Vamos con... Libra. Bueno, por fin vuelve la alegría a su vida, el amor está irresistible. Volvieron a brillar los escorpiones, estaban un poquito apagados, estaban un poquito enfermos. Los Libra. Perdón, Libra. Estaban un poquito apagados, un poquito enfermos y amargados de repente también por una situación que los tenía tenso. Volvió el amor, volvió a brillar y están contentos de vuelta. Dije escorpión porque Libra y escorpión están pasando por un momento similar. Resucitaron. Bueno, en el dinero hay una influencia femenina en lo profesional que le mostrará nuevas maneras de progresar. Háganle caso, sobre todo si usted es hombre, no sea machista, escuchen a la mujer. Ahí hay mucha sabiduría. Y en la salud es hora de hacerse un chequeo, es mejor prevenir que curar. Y si tiene algún síntoma especial en su cuerpo, escúchenlo ya que el cuerpo es su mejor amigo y hay que escucharlo cuando habla. Lo que uno se calla, el cuerpo lo irrita. Qué buen consejo, si es verdad lo que usted dice, Pedro. Sí, las emociones cuando se guardan mucho después salen por el cuerpo, por algún síntoma, alguna enfermedad. Tengo una preguntita, Pedro. Me dice, yo soy Libra y mi ex es Tauro. Terminamos hace pocas semanas por una estupidez. Teníamos una linda relación de dos años y medio. Estamos en, veremos. ¿Qué puede pasar? Bueno, si terminaron por una estupidez. No sé, yo encuentro que de repente la gente le da con eso de terminar las relaciones y a veces por celo, por infidelidad, por no estar de acuerdo. Yo creo que la pareja hay que cuidarla. Y todos cometemos errores y hay que tratar de apapachar en momentos difíciles. Que vuelvan, pero vuelvan con el corazón. Tengo una pregunta de Valeria Galaz Acevedo, que nos escribe a nuestro Facebook y dice, soy Pisa y tuve una relación de casi nueve años con un Libra. Tenemos un hijo sagitario de cuatro años, pero la mayoría del tiempo ha sido una relación a larga distancia y muy tormentosa. De muchas peleas y de exigencias. Hace dos semanas que no nos hablamos y creo que ahora sí es el término definitivo. ¿Insisto o no? No, pues si ya dice que el término definitivo, ¿cómo es eso? El término definitivo y pregunta si vuelve. No, si ya tu alma dice que es definitivo, hay que despedirse con amor. Igual a los pisis les gustan drama, para que vamos a decir una cosa con otra. ¡Uh, le encanta! Entonces también acuérdate de las cosas felices que tuviste en esa relación, despídete con amor. Y si van a volver, van a volver más adelante, pero si está recién terminado, definitivo, quieres volver, poco serio. A más que igual a el pisis le gustan como las cosas difíciles. Sí, le gusta. Sacrificio. Claro. Todo con sacrificio. Aquí hay otro Libra con problemas en el corazón. Dile, soy Libra y mi esposa cáncer. Nos podremos reconciliar, ya llevamos separados ocho meses. Está difícil. Está difícil pisis. Aquí te voy a ver la píldora, pero veo que esos dos signos en este momento están un poquito obsesionados, obcecados en encontrarle los defectos al otro. ¿Libra con qué signos? Es por fíome. Cáncer con Libra. Mire, don Pedro, Sol nos escribe, dice que ella es Libra y su pareja Capricornio. Dos años juntos. Pero mire, aquí viene el problema. ¿Qué? Me fue infiel con su ex. ¡Oh! Debería, debería perdonarlo, don Pedro. ¿Qué me dicen que sí? Libra, ella, él, Capricornio, dos años juntos. Infidelidad. Bueno, yo a mí que saben que no me gusta la palabra perdón, a mí me gusta la palabra amar. Yo creo que cuando uno ama a una persona, también tiene que entender la infidelidad no siempre es para cegarse al otro, sino que también son carencias, problemas, dolores del pasado, que a veces por esas lealtades uno pisa el palito. Es re fácil criticar a los demás y al piro pagar la pluma y pelear, pero yo creo que cuando uno ama a una persona, la tiene que amar y ver qué es lo que le está pasando. Que le ponga el gorro a ella y ahí que han parecido. ¡Ay, palo! Es el pensamiento de la panchita, no es mío. Es el pensamiento de la panchita. ¿Qué pasa si en el caso de los libras esa actitud se vuelve reiterativa? O sea, si ponen el gorro a ella. No, pero Capricornio fue creo el que puso el gorro a ella. Claro, pero yo te pregunto en el caso de los libras, si hay un libra, ¿qué hay? Que los libras son coquetos por naturaleza. Si tienen que pinchar a cada rato, tienen que hacer un ojito, una coquetería, algo, sobre todo los hombres. Las mujeres en libras son más fuertes, pero al hombre de libras le gusta la cosa al coqueteo.